Cuatro queserías de Balsequillo resultaron premiadas la pasada semana en el prestigioso concurso World Cheese Awards que se celebró en la ciudad de Birmingham, Reino Unido. La quesería Oya León en Los Llanetes ha sido una de ellas, una quesería que lleva más de 40 años con la elaboración de quesos tiernos, semiduros y duros, la cual ya ha sido premiada en más ocasiones. Muchos premios, hasta el primer premio de ganar ya también lo tuvimos en Alcabierto y abajo en Agüime y varios más y en Barsequillo también. No obstante, en los premios World Cheese Awards 2012 celebrados la pasada semana, la quesería Oya León resultó ganadora de medalla de bronce en la categoría quesos semiduros elaborado en pequeñas queserías, donde su producción depende de la leche que se extrae a diario. Según lo que la leche los animales den, da a veces 30, 40, 50, menos según lo que los animalitos den, porque ahora con el tiempo frío y lloviendo da poco, da un poquito menos. Alrededor de 40 o 50 kilos de queso que antes de ser elaborados ya están vendidos.